Música Jaime Márez Camarena fue designado secretario de gobierno de Michoacán, dependencia que había quedado a Céfala cuando Jesús Reina García inició el interinato en la gubernatura del Estado. ¿Y desempeñar leal y patrióticamente su encargo? Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que el Estado y la sociedad se los demanden. Muchas felicidades. En lo personal tengo la confianza, la seguridad de que su desempeño al frente de esta secretaría será un desempeño exitoso para bienes de los michoacanos. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, designó también al empresario Juan Pablo Arreaga Díez como secretario de Desarrollo Económico. Además, Joctemo Ramírez deja la dirección de la Comisión Forestal del Estado para asumir la titularidad de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas. Y habiendo aceptado esta renuncia, agradeciéndole a Ricardo, en nombre del gobierno del Estado, su dedicación, su trabajo. Muchas gracias, Ricardo. He tenido también a bien designar a Juan Pablo Arreaga Díez como nuevo secretario de Desarrollo Económico, a quien le pedimos que asuma como una tarea principal, precisamente lo que los michoacanos esperamos y necesitamos. El mandatario michoacano también nombró a Marta Josefina Rodríguez Casillas como directora de la Comisión Forestal y a Octavio Paricio Mendoza, quien es coordinador de planeación del Estado, le asignó también la titularidad del Centro Estatal de Desarrollo Municipal. Marta Josefina, seguramente, es conocida de muchos de ustedes, conocida nuestra, es persona que ha trabajado con el gobierno del Estado durante muchos años, se ha desempeñado del gobierno federal, ha sido delegada de la Secretaría de la Reforma Agraria en años anteriores y ha trabajado en estos temas agrarios y temas relacionados con el bosque. Marco Vinicio Aguilera Garibay y Marcela Figueroa Aguilar seguirán como encarados de los despachos de la Procuraduría de Justicia del Estado y de la Secretaría de Finanzas, respectivamente. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.